Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy posiblemente veamos lo más random que ha salido en el canal. Una persona de 14 años salva la vida por internet hablando con una... Bueno, pues un jugador que se quería suicidar y cuando van a entrevistarle se pone a jugar con el spinbot. Pero es que yo creo que es lo más loco que he visto en mi vida. O sea, salvan la vida a una persona, te va a entrevistar la televisión y utilizas hacks. Es de locura, así que vamos a ver ese clip. También vamos a ver un montón de cosas random que seguro que os saca una sonrisa. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver ese clip. ¡Let's go! Bueno chicos, vamos a ello. Me pongo los cascos, me pongo en posición porque esto es de locura. Por cierto, si notáis mi voz rara sigo bastante malo. De hecho, voy a adelantar vídeos para la semana que viene que estaré en Argentina. Tendréis los vídeos con la misma voz, así que ya de antemano os pido disculpas. Vamos a ver el clip que evidentemente os voy a traducir. Vamos a ello. Evidentemente esta es una historia delicada, pero es que miradle. Y fijaros, se pone el teclado como un pro, o sea, del lado. Y está utilizando el puto espipo. O sea, vamos a ver. Es que no sé cómo abordar este clip porque es muy serio. En plan, ¿ese tío lo hizo de puta madre porque salvó la vida de la otra persona? Y vamos a verlo otra vez, o sea, es que yo creo que no llegamos, o sea... Y es que el hijo de puta está concentrado mientras juega. Está ahí diciendo, bueno, vais a ver cómo matan a las personas. O sea, vamos a ver. Imaginaros... Es que yo ya no sé qué... Es que no sé qué decir. Es que fijad la feed, o sea, es que de verdad lo está haciendo. Ahora la policía intervino y tal, es que claro. Imaginar ahora la posición que tengo yo. O sea, gracias a un hacker de CSGO, le salvó la vida al otro. Es que, o sea, no es por hacer un chiste, pero a lo mejor el otro estaba diciendo, coño, ya que estoy ganando, pues bueno, me entretengo con este tío. Pero es que vamos a ver. Es que esto, yo creo que es la mayor puta locura que hemos visto en el canal. Y no sé, decidme lo que opináis en los comentarios, pero es que yo creo que esto tenía que subirlo. Lo siento muchísimo, porque yo creo que, como digo... Es que no sé qué decir, es que me quedo sin palabras. Así que vamos al siguiente clip, vamos a ver más cosas random. Y este clip dice lo siguiente. Es por eso que está bloqueada la zona de hierba en el nuevo caché. Como veis, está la puerta a la derecha. Evidentemente se ha saltado usando el noclip. Y atención que sale un Pokémon. No sé, eso es. Esto me ha hecho por puta gracia, sinceramente. Pero es que os sigo flipando con el primero de los clips. Y vamos a ver ahora un GIF que no sé cómo lo pondré, pero para la gente que ha jugado Fallout, yo creo que vais a apreciar la currada que hay en este clip. Es una bestialidad. Lo bien detallado que estábamos a verlo una última vez. Y bueno, seguimos con el siguiente clip. Como digo, el vídeo de hoy va a ser súper corto, pero es que tenía que enseñaros lo de antes. Vamos a ver cómo... Bueno, Blame F es un jugador que está muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Y hay un jugador nuevo de Complexity que se llama Ovo, que es un palito. Es un chaval que es muy, muy delgadito. Pues fijaros cómo le choca la mano Blame F a Ovo. O sea, casi le rompe el brazo, por favor. Si es que se le ha desencajado el hombro, vamos a verlo a continuación. El Blame F le pone a coger diciendo, está bien que te metí un pelido de la hostia. En fin, y vamos a ver la última de las cosas que quería enseñaros, que es... Encuentran que si bajas la calidad del nuevo caché al mínimo, no ves el cuadro del perro. O sea, básicamente, Valve ha dicho, os obligamos a poner la calidad al máxima para que podáis apreciar el cuadro del perro. Y sé que hay mucha gente que le encantan los perros y esto para mí, joder, ya podrían haber quitado la puta planta. O, bueno, hay que también quitar el ventilador, no sé, quita otra cosa, pero no quites el cuadro del perro. Por cierto, mucha gente me lo está diciendo, Black, ¿cuándo va a salir caché matchmaking? No se sabe aún, chicos y chicas, yo estipulo que es la semana que viene, pero no sería raro que saliera el nuevo caché ya con los FPS optimizados y con todo bien hecho, junto a la caja 20 aniversario. De hecho, quiero que veáis las pegatinas que han salido para esa caja 20 aniversario. Como sabéis, se va a dividir en skins y cápsulas y quiero que veáis el trabajo que ha hecho un español que me parece increíble. Vamos a ver la primera de ellas. Es una cápsula que se divide, evidentemente, por rango. Están las pegatinas azules, luego la morada, las rosas rojas, etcétera, etcétera. Estas serían como las básicas. Como veis, está el barihoff, el deathmatch, el sospechoso de cazando hackers, full day, all school, el surf, el 4 tiene de todo. Vamos a ir al siguiente nivel, que ya aquí es cuando vais a flipar. Cada mapa tiene su puta pegatina y me parecen increíbles los detalles. Por ejemplo, la banana de inferno, también el logo de train, caché, cobblestone, que lo echamos muchísimo de menos. Todo es increíble, pero aquí al loro flipad la puta pegatina de la Dragon Lore. Esto es una auténtica burrada y ojalá salga dentro del juego. También, evidentemente, está la pegatina de la holy, la pegatina de 20 aniversario, pero simplemente quiero que le echéis un vistazo a la pegatina de la Dragon Lore porque me parece una auténtica bestialidad y ojalá salga. Como digo, estos son suposiciones. Yo creo que van a salir caché junto a la caja. Sería lo propio para que sea una actualización de la hostia, pero falta ver si es así. Así que nada, chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que hayáis alucinado con el primero de los clips y al menos os haya sacado una sonrisa. Al menos lo importante, la persona que salvó está bien. Así que con eso nos quedamos. Nos quedamos con esa grandísima noticia. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.